Amigos. Quiero contarles que voy a estar este lunes 14 de agosto en Multiplaza Escazú. Ahí vamos a tener un Meet & Greet. Es totalmente gratuito y cualquiera puede asistir. Abajo te dejo el link para que conozcas más acerca del evento. Los espero amigos. Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy super feliz de estar un día más con ustedes. Como pudiste ver en el título del vídeo, hoy te voy a enseñar a hacer unos parches para nuestra ropa. Porque he estado viendo que las tendencias más destacadas son las originales. O sea las que haces por ti mismo. Por lo que está muy interesante hacer tus propios accesorios o complementos para hacer una camisa o un pantalón más llamativo de lo que es y darle nueva vida. Pero bueno amigos. Ya dejo de hablar para que comencemos con el tutorial. Para hacer nuestros parches vamos a necesitar lo siguiente. Tela. Si es de algodón mucho mejor. Hilos de los colores que quieras y una aguja. Son muy pocas cosas. ¿No? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar o hacer nuestros parches en una hoja de papel. Hazlos con lápiz por si cometes un error. Yo hice mis parches guiándome por algunos que encontré en internet. Luego recortaremos nuestros moldes. Ahora vamos a calcarlos en la tela. Yo lo hice con papel calca. Pero tú lo puedes hacer de la forma que quieras. Y luego recortamos. Debemos procurar dejar entre 2 y 3 centímetros luego del dibujo. Para que quede perfecto. Ahora vamos a empezar a coser. Vamos a hacerlo de modo que se vea como un tordeado. Ahí vamos a doblar nuestra tela que nos sobró. Los 2 centímetros. ¿Los recuerdas? Y lo bordamos. Así también con todos los detalles del dibujo. Una vez hayamos terminado. Vamos a pasarle la plancha por encima. Para que quede más liso nuestro parche. Pero esto es opcional. Y listo. Ahora solo nos queda pegarlos a la prenda que queramos. Yo lo pegué con silicón. Pero tú también lo puedes pegar cogiéndolo. Y ya terminamos. ¿Qué opinas? Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho este tutorial como a mí. Recuerden asistir mañana a la reunión que voy a hacer en multiplaza. Ahí los espero. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Abajo te dejo los links. Y porfa no olvides suscribirte para que la familia crezca. Les quiero agradecer por todo el apoyo que me dan. Ya que día con día descubro lo afortunado que soy de tenerlos a ustedes. Porque ustedes siempre están para mí. Ayudándome y apoyándome en todo lo que hago. Así que gracias. Por cierto. Estamos estrenando intro. ¿Qué les parece? A mí la verdad me gustó mucho. Escríbeme en los comentarios qué opinan. ¿Va? Espero que tengan un día muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.